Tenemos una actividad con diseñadores industriales, que la han generado ellos, docentes, Janina Ruarte entre ellas, que entre alumnos egresados para difundir, para discutir, para presentar la temática del diseño industrial, que para nosotros es muy importante porque realmente creemos que necesitamos incentivar e insertar el diseño industrial en lo que es la sociedad, porque de algún modo se necesita concientizar de la importancia del diseño industrial y esto va a redundar sin lugar a duda en la posibilidad de que más chicos, más estudiantes del secundario, de algún modo vean estas como una salida laboral que hoy está realmente creemos que con una demanda muy importante y en el futuro va a seguir creciendo. Entonces para nosotros es muy importante y por supuesto agradecer a todos estos diseñadores que han tenido esta iniciativa en el marco del festejo del Día Internacional del Diseño Industrial. Es un festejo mundial al que nos sumamos para poder apoyar las acciones del diseño industrial, para poder seguir con esta función que tiene de trabajo para la sociedad. Uno de los pilares en que se apoyan estos chicos que hoy nos generan esta actividad tiene que ver con el diseño de futuros, el pensar cómo diseñamos para un futuro y qué es lo que estamos haciendo, cómo trabajamos para nuestra comunidad para que nuestros diseños puedan funcionar en el futuro. Esta actividad que vivimos hoy, como dijo el decano, nos llena más que nada de orgullo porque está desarrollada por docentes, egresados y estudiantes que se autoconvocaron para apoyar al diseño industrial. ¡Gracias!